La Registraduría Nacional entregó credencial al alcalde electo Ernesto Orozco, ediles y concejales de Valledupar. Bueno, muy contentos hoy recibiendo ya la credencial por parte de Registraduría Nacional del Estado Civil y muy contentos, ya estamos con el empalme también en la Administración Municipal. Tenemos la disposición y reiteramos nuestro compromiso de trabajar por Valledupar, hacer las cosas bien, con el nuevo alcalde, trabajar de la mano.